Y seguimos hablando de esta fecha que va a culminar esta noche con partidos que tienen y mucho por jugarse. Primero, Newells va a estar recibiendo a San Martín de San Juan, el equipo sanjuanino, que quiere escaparse definitivamente del tema de la promoción, del descenso directo. Lo cierto es que el equipo de Garnero ya tiene 22 puntos, quedan 6 por jugar y con 3 más consigue esos famosos 25 que te dejan afuera de todo. Hundiendo así como están hoy en día a Tigre y Olimpo en el descenso directo y Old Boys San Lorenzo en promoción. Más tarde van Fidel y Belgrano y después 22-10, dos partidos en donde se juegan y mucho. Tigre Vélez y San Lorenzo Independiente. ¿Por qué se juegan mucho? Porque Tigre es uno de los que tiene posibilidades de entrar a la Copa tras la caída de Godoy Cruz y también Independiente, que necesita un poquito más de ayuda, pero los números matemáticamente le dan y va por eso. Pero tiene un rival complicado enfrente, San Lorenzo de visitante, que tras haber ganado el otro día en el gasómetro, viene entonado, levantada y quiere ratificar justamente lo que hizo frente al matador de victoria en el nuevo gasómetro. Se acaba la anteúltima fecha, mañana hablamos y repasamos a ver cómo quedó la tabla y también repasamos lo mismo.